¡Hola, hola! ¿Qué tal, queridos amigos de Zona Country, de la Pantalla TV? Estamos casi cerrando el año, seguimos, por supuesto, como siempre, por el camino del rock y estamos aquí en la zona de Don Torcuato. Agradecemos mucho a los lugares que ceden trabajo a las bandas, porque siempre hay que agradecer, por eso nunca tenemos problema de pasar la publicidad. Estamos en Don Torcuato, estamos en Barba Roja, desde mayo de 2018, allá en aquel lugar tan lindo como el que fue Mitos Argentinos, estuvimos compartiendo y tuvimos el placer de poder estar una vez más con 3 Cuarto Rock, que es una banda que... ¿Cuánto repertorio más hay, Tato, para que pueda sorprender al público? Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias a Rey, gracias a vos por la onda. Hay muchos temas, son muchos clásicos inoxidables, como dijeron el otro día, de los cuales nosotros nos nutrimos para hacer los shows nuestros, para que la gente se vaya contenta con todo lo que es el rock, que ya mucho, mucho, mucho no se escucha por ahí en radios, son pocas las radios que lo pasan, entonces, bueno, nosotros tratamos de mantenerlo vivo, junto con el flaco Borges y con Maxi, que, bueno, este momento tuvo que salir así con una urgencia, pero siempre tratamos de cumplirle a la gente y de que escuchen los temas con los que se criaron, como los criamos nosotros con esa música. Flaco, es muy difícil tratar de tener siempre, durante tantos años, la banda. Ustedes han logrado algo muy lindo, que es la unión en la música y mantener, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil llegar, pero es mucho más difícil mantener. Lo que tiene que nosotros somos amigos de años, eso también es un vínculo que nos mantiene unidos, y, bueno, y compartimos un gusto, hacemos lo que realmente es la música, el rock que nos gusta a nosotros. Entonces, nosotros disfrutamos mucho del show porque estamos haciendo lo que nos gusta, ¿viste? Si bien trabajamos de esto, es un hobby y somos un grupo de amigos que nos divertimos, que la pasamos bien y que hacemos rock del que nos gusta a nosotros. Hoy estuve viendo una batería que es una locura, los graves que tiene el flaco Borges ahí... Y esa batería surgió de que hay lugares que tenemos espacio para poder tocar con una batería tradicional, una batería de cuerpo, de una percusión común, y hay lugares en donde no tenemos lugar, espacio físico, donde tenemos que bajar volúmenes y todo, y de la forma que el flaco se va a sentir cómodo pegándole como a la otra, es con la batería electrónica esta, que muchos no la quieren, pero da muy buenos resultados. Tenemos material para tocar al estilo country porque gracias al señor Reinaldo que me dio un empujón porque yo creí que era el único loco que le gustaba el country, y después me enteré que hay como 33 millones. Me contó la anécdota que él estaba con el sombrero, que era el único que estaba con el sombrero. ¿Te la puedo contar a la que está en la cámara? Claro que sí, como que no. ¿Quién me lo permite? Un día llego a un boliche en la zona de San Miguel y veo a un... Yo me acuerdo de la película Tango y Cash, ¿no? Y después teníamos Malboro Mam, ¿te acordás? Y Harley Davidson. Y aparece un Harley Davidson caminando con un sombrero, y dije, no soy el único loco que anda de sombrero en la Argentina. Y me encontré con Reinaldo, que justo dijo que teníamos un amigo en común y nos hicimos amigos. Y de la música que me... Se van unos chicos que lo estamos saludando, perdón que la desprolijé. Y un día voy a la casa de Reinaldo y me empezó a mostrar mucha música que a mí me gustaba. Y bueno, tuve mi primer San Pedro a Roca ya por el año 2006, creo que fue, Rey. Que mi hijo tenía algo de cuatro años. Y bueno, terminé de enloquecer con la música country. Hay unos músicos de country espectaculares. Gracias a Rey conocí al señor Alan Jackson, a Brooks Andan, a Travis Street, a Willie Nelson, Bah, conocí los nombres, conocía la música, pero no sabía de quién eran. Y conocí muchas, muchas bandas como la señora Evelyn Harris, una de las grosas del country. Y bueno, de ahí te vas nutriendo con mucha música que creo que solamente el señor Reinaldo la tiene en su batea de discos preferidos. Así que cuando quieran escuchar country, hablen con la gente de la pantalla de TV donde van a conseguir todo el material de country que se consigue en la Argentina, creo que lo tiene Reinaldo. Y si querés rey, te invito a que filmes a mi camioneta escolar. Yo me trabajo de escolar, aparte de esto. Y ahí te vas a dar cuenta de por qué yo hoy escucho música country. Hace falta, hace falta. Sí, mostrá a la pobrecita que la decoré como el queridísimo y emblemático General Lee de los Duke de Hazard, que bueno, son las series que creo que me marcó para toda la vida. Así que chicos, muchísimas gracias, buen año para todo, para la gente de la pantalla de TV y de zona country. Pasen la bomba, si toman, no conduzcan en las fiestas. Así que pasenla lindo. Acá el flaco Borges, Tato y bueno, Maxi, que tuvo que salir de tres cuartos. Les mandamos un feliz Navidad y un feliz Año Nuevo para todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Esto ya ha sido tres cuartos rock. Mandamos un saludo para Billy La Roca hoy en su cumpleaños, día sábado a la noche. Y feliz cumpleaños para Billy La Roca. Muy bien. San Pedro Roca es Billy La Roca. Es Billy La Roca. No hay otro. Muchas gracias. Seguimos nosotros por El Camino del Rock.